Tu amor por mí es más dulce que la piel y tu misericordia es nueva la vida Tu amor por mí es más dulce que la piel y tu misericordia es nueva la vida Tu amor por mí es más dulce que la piel Tu amor por mí es más dulce que la piel y tu amor es por eso que te he alado y es por eso que te sigo y es por eso que te doy Tu amor por mí es más dulce que la piel y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la piel y tu misericordia es nueva la vida y es por eso que te doy y es por eso que te doy todo mi amor y es por eso que te sigo y es por eso que te sigo y es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor